El embarazo en ese sentido es un fenómeno muy extraño, porque el embarazo es un fenómeno donde no hay un individuo. Demos al individuo, este debate, no creo que ayer hablamos de algo de eso, de parte o individualidad. Y una mujer embarazada, perfecto, es parte de su cuerpo y también es una individualidad. Y si esto es una contradicción, es una contradicción para la lógica de la identidad, para la lógica binaria. Ahora, la vida, la experiencia, está recortada, digamos, no está recortada a esta medida. El problema está en que sacrificamos la experiencia en poder ocupar un lugar en el escenario mediático que está formateado de manera binaria. Entonces, nos habría como una ilusión de si uno modela bien los argumentos y refuta a ese adversario, va a ganarse a la gente. El problema está en quién diseña la cancha. Creo que todo el problema está en cómo es el juego, no si jugamos en los rojos o en los negros. Hay un... O sea, si estamos con derechos humanos y con la ciencia, pasa eso. Discutimos si es un ser humano o no es un ser humano, si el derecho humano es de la mujer o de un defecto, y los que condenan a las mujeres y los que prohíben el aborto, están re contentos con eso, porque es una dilación infinita, o sea, indeterminada. Va a seguir para siempre y cada vez se sofistica más. Y ellos tienen tiempo. O sea, en total, digamos, los arrinconados y los que se van debilitando son de nuestro lado. Entonces, habría una ilusión, además, cientificista, tecnológica, que se supone que el tema del aborto, el problema del aborto, se resuelve con el isopertor. O sea, si no mueren más mujeres, se resuelve. Y tampoco se resuelve, digo, porque el enorme problema y responsabilidad política de la previsión del aborto sí hace a la cantidad de mujeres que mueren por el isopertor. Hay muchísimas cosas más. O sea, la cuestión simbólica, subjetiva, o sea, todo lo que estaba diciendo antes. Pero además, hay algo que, aunque el aborto sea legal, aunque no muera ni una mujer por aborto, aunque no haya ninguna culpa, decidir si una mujer trae o no trae una vida al mundo no es algo que vaya a resolver ninguna ideología. Y en ese sentido, sigue siendo, digamos, va a seguir siendo, no algo traumático, va a seguir siendo como una decisión trágica en el sentido no terrible, sino entre la vida y la muerte. O sea, ¿le doy vida o no le doy vida? O sea, y ahí está decidiendo una mujer sobre las vidas posibles. Digamos, la mujer que se queda embarazada. Y creo que este, digamos, justificar eso, ¿no? Si uno se pone a justificar que lo hace por pobre, que lo hace por esto, que lo hace por lo otro, digamos, ¿qué significan esas justificaciones, no? ¿Ante quién nos justificamos? Entonces, ahí es donde digo que el problema está en el diseño de la cancha. Esa justificación lo que hace es compartir, digamos, suponer que lo que importa es que la mujer no ataca la maternidad, que no es un ser humano, que no mata nada. O sea, estamos justificando a las mujeres que abortan. O sea, que estamos poniendo a las víctimas, yo diría, en el altar de la ideología dominante, ¿no? O sea, hay un Gadamer, Hans Gadamer, también es un lugar importante. Dice que el juego, hablando de los juegos, el juego en los jugadores, ¿quién prima, los jugadores o el juego? Y se supone que siempre son más importantes los sujetos del juego, ¿no? Los que juegan el juego. Él dice, no, lo que prima es el juego. Uno cuando juega al ajedrez, tiene un tipo de actitud y un tipo de corporalidad que es distinta cuando juega al ludo o al básquet, ¿no? Entonces, lo que prima es el juego. Y acá el juego lo están imponiendo los que tienen prohibido el aborto. Porque nosotros tendríamos que justificarnos por qué hay que legalizarlo cuando en realidad, para mí, se trataría de invertir la cuestión. Es decir, ahora decimos, ¿por qué está prohibido? Si las mujeres no dejan de abortar, abortaron siempre con la prohibición por esto, por aquello, cuando está permitido, cuando está prohibido, cuando está prohibido por una razón, por otra y por otra. O sea, el aborto parece ser una práctica que tiene que ver con el embarazo. O sea, un embarazo culmina o en parto o en aborto. Es decir, y no va a dejar de existir los abortos.